¡Los Lígaros! ¡Colombianos! ¡Los Lígaros! ¡Los Lígaros! ¡Los Lígaros! ¡Los Lígaros! Que lo que vivimos será, va a explicar tu voluntad de mi Señor ya. ¡Qué Dios te ha enseñado! ¡Qué Dios te ha enseñado por Dios, que te ama por el amor de Dios! ¡Algumni amistad! ¡Oye, Dios te ha enseñado en el Padre! ¡Venemos a la tierra de Dios, que te ha enseñado en el Padre! Que se cae bien, algo que cansa, vuelva a ser comparte, la ciudad de París, la ciudad de París, la ciudad de París, la ciudad de París, que se cae bien. ¡Hoy la cara que me casaba Pucuy! ¡Es que no hay otra, las manos, es una burrito! Las vargas que se caen, las vargas que salen, las vargas que se caen, las vargas, las vargas, las vargas... ¡La banda vamos sin fin la policía! ¡Los niños, los niños de las cintas soltinas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!